¿Le duele eso? ¿Le duele eso? ¿Quieres? 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 No, gracias. Un video que muestra a tres estudiantes del Colegio Pedro Antonio de Lejalde en el municipio de Frontino, Antioquia, haciendo matoneo a una niña de cinco años durante el recreo, ha causado indignación y rechazo. En las imágenes se observa a las estudiantes burlándose de la niña, pellizcándola con un tenedor, tomando su bebida y criticándola por su peso. Desde la alcaldía de Frontino han rechazado este caso de bullying y aseguraron que se están tomando las medidas sancionatorias. Este caso ha sido un llamado de atención para la comunidad y las autoridades educativas para tomar medidas estrictas contra el acoso escolar y promover un ambiente seguro y respetuoso para todos los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!